¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí Rhea en The Vanishing of Ethan Carter Estábamos justo donde lo dejamos después de haber descubierto un poco lo que pasó con... Bueno, no hemos descubierto todavía qué pasó exactamente Pero sí que conseguimos las piezas necesarias para que viéramos todas estas imágenes Vale, y ahora por lo visto tenemos que ponerlas en orden Vale Vale, entonces tenemos El abuelo cogiendo la piedra Aquí hablando con el payo Luego tenemos Aquí tapándose, yo creo que aquí es cuando ya le han descubierto todo el marrón, ¿no? Vale, vamos a ver Casi lo voy a hacer al revés Tenemos claro que esta es la última O sea Esta es la última seguro Y esta tiene pinta de ser la penúltima Vale Así que vamos a dejar 6, 5 Luego, ¿qué pasó en medio? A ver Al niño lo ató No sé si para gastar una broma Porque realmente yo creo que eso es un niño Puede ser una niña No, yo creo que es un niño De hecho, creo que es Ethan ¿No? Tendría sentido Estamos hablando todo el rato de Ethan, el abuelo De aquí está el abuelo y tal Entonces Lo ató Pero consiguió desatarse ¿Se consiguió desatar el sol o le ayudó a alguien? Lo que está claro es que no llegó a matarlo Porque luego se va Y aquí no hay sangre Pero luego, sin embargo, el abuelo Lo pilla allí Con el vagón Lo que pasa es que la piedra, tío ¿Por qué coge la piedra? De hecho, la piedra estaba manchada de sangre A lo mejor coge la piedra En plan pensando Alguien le dio el chivatazo De oye, que hay un payo que está ahí Metiéndose con tu nieto Y dijo, sí, voy a coger una piedra Que le voy a abrir la cabeza, ¿vale? Entonces, coge la piedra Yo creo que la segunda es Que el payo ata al niño Os explico por qué ¿Vale? Como segunda Y luego va hacia la vagoneta Porque la vagoneta estaba debajo de De tierra seca De esta De hierba seca, ¿vale? Entonces Se pasó ahí mucho tiempo Entonces yo creo que A todo el niño Fue a por la vagoneta Para chafarlo Y entonces se encuentra con el abuelo ¿El abuelo lleva la roca en la mano? Mira, 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 mira Tiene la roca escondida En plan El abuelo viene por allí Y se encuentra con este Que ha venido de allá Le dice Oye, tú loco ¿Qué estás haciendo con mi nieto? Que te reviento la cabeza ¿Vale? Entonces luego Igual le mete una pedrada Empieza a huir No se le ve la cabeza Si la tiene ya reventada Pero bueno Ese sería el cuatro En mi historia, ¿eh? En mi historia es El abuelo coge la piedra En plan de Me han dado el chivatazo Que le están haciendo algo a mi nieto Este ata al nieto Y se encuentra allí con el abuelo El abuelo le mete un meco Sale corriendo El tío este está aquí El abuelo lo chafa Porque está al lado del vagón Lo chafa con el vagón Le parte las piernas Empieza a arrastrarse Entonces el abuelo Lleva la manivela en la mano Una prueba de que Ha cogido él el vagón Lo ha movido Y le ha quitado la manivela Y mientras está arrastrada Lo revienta ¿Visualizar? Ahora que no sea Y no tenga nada que ver, ¿sabes? Pero yo creo que tiene sentido Gail creo que es su mujer, ¿vale? De las notas que vimos En el capítulo anterior Ethan, exacto Habla de destruir a alguien ¿De qué hay? Ahí está El tortazo ¿De qué le estás haciendo a mi nito? Que te reviento la cara Vale, Ethan aprovecha Y se desata Este está aquí en plan De menudo meco Me ha metido el abuelo Y el abuelo hace ¡Pum! Y te mato yo a ti Por desgraciado Delante de Ethan, ¿eh? Claro, este se empieza a arrastrar Y lo mata Del manivelazo Bueno, la escena Grotesca como ya es Solo Super Gore Pero nos ha dado Información Hay una entidad extraña Llamada el durmiente Que es eterna Como el tiempo Y parece que está vinculada De alguna manera A Ethan Vale Vale, vale Pues vámonos abajo Y por eso Que está vinculada De alguna manera A Ethan El tío este Quería matar a Ethan Entonces llega el abuelo Y le revienta Pero literal Logro desbloqueado Depresión Oh, depresión Vale 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 Entonces Vamos a volver No quiero subir por ahí Porque no quiero Creo que por aquí No vamos a encontrar nada más Pero sí que quiero ver Lo que había al otro lado Del tema del vagón Y todo eso Vale, o sea Lo que sea el durmiente ese Como que se metía En la cabeza de la peña O algo así Porque El abuelo Al final O sea Mata A este Porque intentaba matar a Ethan Pero luego parece que va a intentar matarlo él Vale No podemos continuar por aquí Y por ahí parece que hay más tren Vale Imagino que la forma de pasar a ese lado Será por abajo Pero quería mirar esto de aquí Que lo vimos la otra vez Cuando fuimos a ver la piedra Me gustaría Investigar lo máximo posible Vale No dejarme nada Esto es tochísimo Vamos a intentar seguir este borde Vale De todas formas Por este borde Hemos pasado al otro lado Si Hemos pasado al otro lado Y probablemente por abajo Llegamos a este camino Vale Podemos llegar aquí Por ambas Por ambas partes Vale Pero voy a buscar por aquí Porque ya hemos visto Que es bastante amplio El asunto Vale Por ahí atrás Creo que ya no hay nada Vamos a ver Por aquí delante Me voy a perder Estoy retrocediendo Me voy a perder Lo que no está escrito Lo sabéis Vale Estoy intentando encontrar Otra delimitación Vale Estoy viendo todo el rato Que por este lado Hay rocas y tal Y por ahí No voy a poder pasar Por favor No me digas Que me puedo ir Bosque a través Para siempre ¿Una piña? ¿Una granada? Eh, loco O sea He venido de cara Sin saber que aquí había nada Vale Por aquí ya no podemos continuar Vale Delimita por ahí Por aquí delimita también Vale Yo he subido por ahí En teoría Vale Entonces voy a investigar No sé si aquí se puede llegar De forma normal Esto parece un camino raro Vale Yo he subido por aquí Hacia allá O sea Una granada WTF ¿Puedo subir aquí? Bueno Vistas aéreas Podríamos hacer zoom ¿No? Vistas aéreas Siempre nos vienen Un poco mejor ¿Qué es eso de ahí? He visto algo raro Un pivote Es que hay mucha maleza Tío Mira, mira, mira ¿Qué es esto? De hecho Ahí delante Está la carretera ¿No? Los raíles De hecho El desprendimiento Es ese ¿Qué es esto? Vale ¿Un orden? Eh ¿Un astronauta? No entiendo nada ¿Hasta ahí? ¿Un astronauta? ¿Por qué estoy persiguiendo Un astronauta? No lo veo Eh Había venido hasta aquí ¿No? Pero luego ¿Ha desaparecido? No No entiendo bien Lo que acaba de pasar ¿Será que hemos fallado Persiguiendo al astronauta ¿Qué tenemos que repetir? Me he equivocado O sea Es que estoy Estoy O sea Un astronauta ¿Qué? Vale A ver Se va de frente Sigue de frente Se va hacia allá Vale Estoy delante Aquí delante Vale Voy a continuar La dirección En la que Él se va Estoy aquí Estoy aquí Amigo Vale No hay más camino Que este Allí Jolín Loco Va rápido Eh Vale Seguimos 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 Recto Vale Allí está Pero ¿Por qué estoy persiguiendo A un astronauta? What the fuck? No entiendo nada Por aquí Ah Digo Lo he perdido What the fuck? Estamos ascendiendo O sea Nos hemos convertido En el astronauta What the fuck Is this? O sea Estoy investigando Un crimen Y de repente Parece un astronauta Al que persigo Me estoy metiendo Por un agujero De gusano O sea Boom Vale Boom No entiendo Me puedo mover Me puedo mover Estoy en el espacio Y está lleno De capsulitas Como esta O sea Cada capsulito Es una persona O sea Que me estás Leer Colmillos La bestia Tenía colmillos Pero era pesada Y lenta Por ello Cuando vio la luz En el cielo Esperó Pensando que la luz Se desvanecería Como lo habían hecho Otras antes Cuando no fue así La bestia Se alzó sobre sus patas Y acudió Y acudió al lugar Donde el fuego Aún ardía A medida que la luz Naranja Desaparecía Otra tomó su lugar Esta era azul Una luz brillante Y pura azul Que la criatura Solo había visto En los bordes De las estrellas La bestia La bestia Mostró sus colmillos Y la luz Se desvaneció Un momento más tarde La luz Volvió a aparecer Entre los árboles Lejanos Es que estoy Alucinando A pepinos La bestia Quería irse a su casa Pero no podía Hacer caso omiso De la luz Así que la persiguió Hasta las profundidades Del bosque Continúa Vale Esto está escrito Exactamente igual Con los mismos tachones Las mismas letras Era lo mismo Todo Que la primera Que hemos encontrado De De la historia Vale Lo acabo de entender Ahora Los desbloqueados Fangs Vale Lo acabo Lo acabo de entender Gaylord Cuentos Abstrusos La mejor Ciencia ficción Americana Enero del 64 40 centimos De dólar No estoy seguro Incluye 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 colines amarillas De Marte De Douglas Tal Además La desfiguración De Travis Gaylord Vale Ahí estamos viendo La La capsulita Vale Que ponía Reponer Vale Nada por detrás Y la de colmillos Y la de colmillos Vale O sea Lo que hemos hecho Ha sido Viajar a la imaginación De Ethan Pero Aquí no había una casita Había un pivote ¿Por qué había un pivote? Es un poco raro Vale O sea Que a Ethan le gustaba Escribir historias Y la verdad Es que no escribía Nada mal Nos ha tirado Bastante para atrás Así que yo voy a volver Hacia adelante Por si acaso Vale O sea Todo lo que hemos visto Del astronauta Bla 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 Todo eso Era parte De la imaginación De Ethan Vale Y un tal Travis Se estaba metiendo con él Que ahora no sé Si el tal Travis Es el payo de adelante Vale Por aquí Esto tiene que ser El resto de los vagones De la vagoneta aquella Intuyo No estoy yo muy segura Vale Y tenemos por aquí Un camino Que se separa No creo que haya mucho más Por este lado Después de haber visto Todo lo del astronauta Voy a meterme en esta Movida Parece una estación Una estación así Como muy Parado el reloj A las 7 y 5 De hecho Está muy mal hecho Porque me doy En la cabeza Bancos Y tal Vale No creo que haya nada más Por aquí No Total Total la casita Estaba por ahí detrás Si está ahí detrás Así que no creo ya Que haya nada más Por allí Creo que nos toca Investigar el lado contrario Vale Vamos a bajar No parece tampoco No parece tampoco que haya nada En esta pequeña estación Vale Tenemos el camino De las vías Con otro tren Y este camino Esto es tu match Para mi body Vale De momento No se separan mucho Los caminos Así que no creo Que me vaya a perder Muchas cosas Y por aquí No parece que me pueda mover demasiado Vale Vale Aquí tenemos una casa rara Limitadme los movimientos Por favor Limitadme los movimientos Porque si no Vamos apañados Vale Esto tiene que ser De la parte de atrás De la casita Que está por ahí detrás Vale Así que vamos a ver ¿Eso es una cueva? What the fuck ¿No verdad? Dime que no No es una cueva O sea Ya era en plan Hola Flipo pepinos De terciopelo Vale Vamos a ver esto Mola demasiado Entre que es súper bonito Y la música Vale Aquí ya allá Se ven casas O sea Parece un pueblo Oís ¿No? O sea Estos juegos De verdad Os lo digo A mí Me sobrecogen En cierta manera Es como Me sumerjo Muchísimo En ellos Me absorben Seguro que no Estas piedras Locos Son muy raras Vale Pero yo he cogido Una granada Ahí detrás Todavía no tengo Muy claro Para que la quiero No parece Que pueda Subir aquí Quizás solamente Sea para cerrar El paso Y ya está Me estoy avanzando Bastante Sin darme Mucha cuenta Vale No parece Que pueda Interactuar Con nada De lo que hay Por aquí Pero El haber Encontrado La granada Esa Ahí tirada En medio De la nada Me da Un mal Rollo Que flipo Vale Está este camino Las vías Continúan Puedo cruzar El puente Madre mía Se me bifurca Y se me abre Muchísimo El juego De momento De momento Voy a seguir Las vías Así De una forma Rápida Para ver Si conducen Muy lejos Es que mirad Esto Se abre Muchísimo Vale Se cierran Aquí Nos delimitan Un poco El acceso Vale Por aquí Ya no podemos Ir Entonces Vamos a inspeccionar Un lado Primero Me ha parecido Ver algo ahí En una sombra rara Es que encima Ves poco Entre tanta vegetación Tanto árbol Y tanto todo Esto puede ser Tremendo Vale Estoy intentando Ir por el borde Pues para cerrar Un poco El asunto Por allí Me he metido Y no había nada Vale Hemos vuelto A la zona Del vagón Vamos a revisar Este lado Justo después Del puente A ver si hay algo En este lado Parece que no Parece que no Que no tenemos Cosas por aquí Pero claro Es que No puedo estar segura Ojo Que pensaba Que era solamente De las dos casitas De allá Atrás Que aquí Hay un montón De cosas A ver Ya por aquí No nos deja ver Por aquí Mucha piedra Árboles No puedo pasar No puedo pasar Y llegamos Al final Vale Creo Y solo creo Vale Que no me he dejado Nada Por esta zona Aquí Pero me lo podéis Dejar en los comentarios Si me he dejado Alguna cosilla Vamos a continuar Por aquí Vale Esto ya cambia Un poco más Parece como más Que entramos más A la civilización Vaya tela O sea Es que es precioso Chaval Un banco Aquí El agua Alucina muy fuerte O sea Me vais a ver Alucinar Pepinos de colores Todo el juego Es que es precioso O sea Vale Parece que llegamos Al pueblo Vamos a ver Menos mal Que en este Si que nos dejan correr Porque en el de Everybody's gone To the rapture Descubrí que hay Una tecla asignada Para correr Pero por más Que la use No sucede nada No llegamos a correr Entonces Por lo menos Aquí para recorrer Distancias Lo que pasa Es que parece Que está todo Reventado ¿Lo veis? Bueno Claro que está Todo reventado Hemos llegado Al pueblo Que en teoría Ardió Porque las pintas De las casas Es eso Creo yo Vale Estoy yendo Por el camino Principal Y por aquí Ya empiezan Los desvíos Pues creo Que lo vamos A dejar aquí Hemos llegado Al pueblo Y creo que Ahora si que Empieza una investigación Muy bestia Dentro del pueblo Y de todo lo que Podamos encontrar Y así de paso Me espero Para que me digáis En los comentarios Si alguien conoce El juego Y si sabe Si me he dejado Algo por detrás Así que bueno Lo vamos a dejar aquí Por mi parte Eso es todo Espero que os haya gustado Un poquito más Nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video ¡Gracias!